Música Bueno, acá está la ventaja de Jenser Acabo de terminar en simulador por hoy Me entrené bastante, turma mañana y tarde Me entrené bastante porque no conozco la pista La última fecha en Misano Así que nada, con muchas ganas Muchas expectativas, una pista nueva, rápida No la conozco pero Vamos a andar bien, es de mi estilo Así que más que motivado Agradecerle a OpenSport, al Jenser Motorsport Por este año, todo lo que hicieron posible Más que nada por ellos dos Luciano Cresti siempre está conmigo Y bueno, vamos a darle A terminar el campeonato, a intentar quedar entre los 5 Que es donde vengo y nada Les mando un saludo Música 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 Música